Buenos días, profesor. Regálanos su nombre, profesor. Buenos días, mi nombre es Adrián Villada, rector de la IED Francisco de Pablo Santander. Profe, cuéntanos lo que le dijeron las autoridades, qué tipo de mano puede haber en esta situación que se dio o intento de querer quemar el colegio. Bueno, esta mañana, alrededor de las 10 de la mañana, llegó corriendo el celador que está de turno a la oficina a informarnos que unos jóvenes habían intentado hurtar en la bodega donde están los elementos de bioseguridad y se dio cuenta que había humo, el cual abrimos y una vez con los extintores preparados, intentamos sofocar el fuego, pero desafortunadamente no pudimos con los casi 7 extintores que utilizamos, grandes. Entonces, se llamó a los bomberos, el equipo de bomberos vino y realizó su respectivo trabajo, pues sofocando definitivamente las llamas. Pues realmente, hasta el momento, pues es incierto, no podemos asegurar que hay manos criminales directamente en la incineración de estos elementos de bioseguridad que son de los estudiantes y de los docentes directivos de la institución, pero es sospechoso porque arrancaron el protector de la ventana, partieron un vidrio y posterior a eso fue que se inició el fuego. Entonces, pues ya se va a dirigir a la institución, el equipo de investigación de los bomberos para determinar qué fue lo que pudo producir el fuego. Hay que aclarar que en este sitio estaban bien protegidos, no habían elementos eléctricos que pudieran ocasionar el fuego, pero pues eso lo determinaría ya el equipo de los bomberos, quienes son los encargados. Profesor, hablando de montos en dinero, ¿cómo cuánto se perdió en bioseguridad, en esos equipos? Bueno, realmente yo no podría decirle en dinero cuánto se perdió, pero sí es importante destacar que se perdieron un gran porcentaje, por no decir casi todo, los elementos de bioseguridad para 1.300 estudiantes que tenemos en nuestra institución y para aproximadamente 55 docentes y directivos docentes que tenemos acá. Entonces se incineraron todas las toallas de manos, los tapabocas, guantes, entonces bueno, todos los elementos que habíamos recibido, que nosotros el año pasado los habíamos recibido de parte de la Alcaldía Distrital a través de la Secretaría de Educación y pues que los empezamos a utilizar el año pasado cuando tuvimos tres semanas de presencialidad en nuestra institución. Estos elementos...